El presidente Enrique Peña Nieto anunció que en el caso del aumento de los precios en las gasolinas es una acción que su gobierno tenía que tomar para cuidar la economía de los mexicanos. Esto lo dijo en un mensaje en Los Pinos, en donde también anunció la llegada a la Secretaría de Relaciones Exteriores de Luis Videgaray en sustitución de Claudia Ruiz Macié. Esta medida, que repito, no ha sido fácil tomarla, pero es en el sentido de responsabilidad para cuidar la estabilidad de nuestra economía. Afectarla. Tras tocar nuestra estabilidad económica, el costo de ello será mucho más doloroso y mayor a las medidas que se han anunciado. Estaremos comunicando esto de forma reiterada a través de las dependencias correspondientes. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.